Ahora nos desplazamos a Pamplona, donde se están realizando algunas actividades para reactivar la economía. Dolizio Mara Niño, muy buenos días. ¿Y en qué consisten esas actividades? Gracias, buenos días. Pues Pamplona amanece con información positiva porque se han reactivado varios sectores liderados de la Cámara de Comercio, como son los productores de panes, cárnicos y lácteos en la elaboración o festival de la hamburguesa. El Festival de Hamburguesas también reactivó el sector gastronómico y turístico en la ciudad, cumpliendo todas las medidas de bioseguridad. Un festival que permitió reunir a través de tres categorías cerca de 21 participantes. Estos participantes estuvieron promoviendo también sus establecimientos de comercio, algunos de ellos incluso que nacen a partir del proceso de la pandemia y están desarrollando sus actividades económicas incluso desde sus hogares. Y que ya la gente los ha conocido a través de las redes sociales, han generado sus estrategias de marketing digital. Los participantes usaron productos típicos, hechos en Pamplona. Hemos visto una muy buena acogida en este sector gastronómico y por eso este Festival de la Hamburguesa, para nosotros tuvo un éxito rotundo, un éxito total para los participantes a los cuales se les permitió dar a conocer sus productos y generar precisamente a través de este producto de la comida rápida el espacio para que también la tradición pamplonesa hiciera parte dentro de este producto. Una aplicación además permitió el comercio digital. Lo que ha anunciado aquí la Cámara de Comercio es que se preparan también para la celebración de Halloween de manera diferente, aprovechando que la mayoría de las personas siguen en casa. Es la información que tenemos por el momento desde el municipio de Pamplona para Oriente Noticias. Dolis y Omar Aniño, estamos informando. ¡Gracias!